¡Vamos! ¡Un ratito! ¡Dale! ¡Va! ¡Ok! ¡Tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Lanza canción! ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Cuando miro tu foto Una rara obsesión me detiene Es mío tú que eres el creador de todas Las cosas bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médicos pa' todos los males ¿Pero por qué no creaste uno Que pueda durar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés Parecerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a enseñarte Ni en tus fotografías mirarte Ni llevarte fundido en mi pecho Como si fueras parte de mí Ahí vino a este lugar de cantores De cumbres y también de tambores Y el que adorna tus calles decirle Que deseo que sea feliz No es la última canción que compongo Creo poder volver a enamorarte Pero dime cómo hiciste negro Por olvidarte de mí La gente me critica Porque ahora ya no soy parrandera Con tu partida en negro Siento más frío, muero en silencio Cuida bien mis retoños Porque tú sabes que yo los quiero Dios mío, dame fuerzas Para seguir con este canto Recuerdo el mes de octubre Tu cumpleaños Te juro que trato y no he podido Buscar remedio para olvidarlo Yo quisiera que la tierra Girara al revés Para ser de pequeña y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tus fotografías mirarte Ni llevarte fundido en mi pecho Como si fueras parte de mí Ahí vino a este lugar de cantores De cumbres y también de tambores Y el que adorna tus calles decirle Que deseo que sea feliz No es la última canción que compongo Creo poder volver a enamorarte Pero dime cómo hiciste negro Por olvidarte de mí Por olvidarte de mí No es la última canción que compongo Por olvidarte de mí Por olvidarte de mí